Hola que tal, hoy día estamos, voy a intentar hacer un video similar al demo que hice, pero en este es mejor. Y la idea de hoy es poder repasar todo lo que tiene que ver con lectura de aguas, elección adecuada, la presentación y aproximación. Antes de meterse al río, obviamente, como dije en otros lados, especialmente en la parte de acercamiento, estar con ropa de colores similares al entorno, como pueden ver acá, el entorno es mayoritariamente café. No olviden utilizar bloqueador, mientras de sol, no solamente polarizado, no solamente para ver bien el agua, sino evitar los reflejos, sino que también para evitar que un asuelo se nos clave en el ojo, que es más de seguridad. Un gorro, idealmente alón, para cubrir nuestra oreja. Si no tienen, puede ser un yoki. Lo importante del yoki es que la parte inferior sea oscura, porque el reflejo del agua rebota en la visera y nos puede molestar la visión. Recuerden llevar agua para mantenerse hidratado, comida, una frutita normalo, una lanza, por ejemplo. La elección de la caña también es un tema importante. Hoy día elegí una caña cero. Es una Sage Center Axis. Es de 8 pies. Al ser de que van a ver, el río no es muy ancho. Pretendo rescar con ninfas. Y el 8 pies me va a dar la facilidad para hacer los médicos que corresponden. Y aprovecharme del entorno, por si es que me coloco detrás de una roca, un matorral, poder tener el alcance que necesito para presentar adecuadamente la alimentación que voy a elegir. Otro tema importante, como lo he comentado en otros videos, es la comodidad durante el día de pesca. Así se disfruta más y se pasa mejor. Yo normalmente aquí en el desierto utilizo estos hip waders, que son hasta la cintura, porque aquí hace calor. Sin embargo, he probado hacer wet wading. No se ve solamente poner zapatos de vadeo y pescar con un pantalón de tela de secado rápido. Sin embargo, cuando se levanta viento, especialmente en las mañanas y en las tardes, la sensación térmica que produce el viento en el pantalón en el mercado, hace que aproximadamente terminaba pasando frío. Por lo tanto, encontré que esta solución era lo más adecuado para esta zona. No olviden que si van a estar incómodos o pasar frío o una hipotermia, puede ser perjudicial en estos sectores, en los sectores en que ustedes anden. Y si es que no hay gente cerca, lugares poco transitados, puede ser hasta peligroso. Como pueden ver, en esta sección del río, haciendo la análisis, es conveniente saltársela porque hay muy poca profundidad. Por lo tanto, las truchas no tienen donde esconderse. A pesar de que el alimento pueda ser bueno en el caso de un hatch, en cuyo caso subirían, pero sin embargo, si se fijan, bueno, es difícil que lo noten, pero les puedo contar que en su parte más profunda, en este sector, debe tener 10 centímetros. Nuevamente, aquí se puede apreciar la estructura que les comentaba, la estructura de aguas, donde está el pool, después el rifle, después el run, y nuevamente un pool. Con eso se van a encontrar en cualquier río, la ventaja, que en algunos es más notorio que en otros, lo importante es que aprendan a identificarlos, para pescarlos adecuadamente. Bueno, ya llegamos al lugar en que vamos a empezar a pescar. Lo que hago cuando llego al lugar así, descanso de la caminata, usualmente camino varios kilómetros, alejándome al sector más cercano, donde puede llegar con un vehículo, porque usualmente la gente no se da el trabajo de salud, por lo tanto la pesca mejora. Y antes de partir, almo mi equipo, a los ferrules, le he hecho cera de abeja para que no se salgan, decimos que estén la caña, y vimos un poquito más vamos a mostrar, como todos nos muestran el río, para determinar qué moscas vamos a usar. Cuando nos bajamos del auto igual, vimos hartos midges, y cuando hicimos la caminata, y a medida que nos alejábamos del río, disminuían, por lo tanto, es más probable que haya habido un hatch de midges, en la mañana. Para determinar, qué tipo de insectos, hay en el río, es bueno utilizar, algo como esto, uno se posiciona, aguas arriba, esto lo posiciona, aguas abajo, se mueven los pies, para soltar los insectos, del fondo del río, y atraparlos con el insecto. Podemos apreciar aquí, varios insectos, como pueden ver, la mayoría son negros, por lo tanto, son midges, y por lo tanto, con una alimentación de midge negra, podemos probar suerte. Si se fijan ahí, en esa esquina, también tenemos, switz, de color oliva, la mayoría de los insectos, son pequeños, y de color negro. Con esta muestra, y nuestra caja de moscas al lado, elegimos entonces, una mosca, lo más parecida, en tamaño, color y forma, a lo que encontramos, en el río. Ahí pueden ver, la mosca que escogí, si se fijan, es aproximadamente, tamaño, color y forma, por lo que, estimo, que voy a tener buenos resultados. Ahora que tenemos, nuestro equipo armado, la limitación que vamos a tomar, o utilizar seleccionada, vamos a hacer, dividir mentalmente, la sección del río, que vamos a atacar, para ir enfrentándola, de abajo hacia arriba, en los lugares, en donde probablemente, hay truchas. Lo que voy a hacer, es primero, atacar, el pozón que hay aquí, donde se juntan dos correntadas, normalmente las truchas, donde se juntan dos correntadas, la corriente no es tan fuerte, se mantienen ahí, y pueden moverse lentamente, a un lado o al otro, y recibir la comida, que arrastra el río. Después, voy a enfocar, en el sector, donde se oxigena el agua, ahí donde cae agua, hay una pequeña cascada, es un lugar donde, el agua se oxigena, por lo tanto, es muy probable, que también, hayan truchas en ese sector, y en la parte superior, donde se forma un pozón, bastante profundo, también hayan truchas. La temperatura del agua, una temperatura ideal, no está muy helada, y tampoco está muy caliente, voy a estarla chequeando, a lo largo del día, porque si subo un poquito, es probable, que tengamos un hatch de midges, como el que hubo en la mañana, que no alcanzamos, a pescar. Teniendo elegida, la mosca, y la estrategia de ataque, del segmento del río, que vamos a pescar, podemos aproximarnos, lo más agachados, y sigilosos que puedan, utilizando la menor cantidad, de lanzamientos posibles, para, no espantar las truchas, y así ubicar la mosca, en donde queremos, colocarla, y así, manipular adecuadamente, la línea, para presentar la mosca, de la manera, más natural posible, que es el objetivo, que estamos buscando, para, y así, incitar, a la trucha, a alimentarse, o a atacar, nuestra limitación, y entre un lugar, y otro, la idea es, no hacer muchos lanzamientos, especialmente en ríos, como estos, porque si ya no pican, es porque finalmente, nos vieron, y la idea es, maximizar, el día, el día en el río, y si finalmente, todo sale bien, obtener la captura, que tanto buscamos, cierto, o tanto anhelamos, si les gustó el video, denle like, compartanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, porque así, cada vez que suba un video, les va a llegar un correo, avisándoles, si tienen algún comentario, y quieren discutir, sobre el tema, o quieren que trate, alguno de los temas, particular en el canal, no duden, en hacérmelo saber, aquí abajo, en los comentarios, espero que, nos podamos encontrar, en una próxima oportunidad, y, también, en la próxima oportunidad, o no,